Hola amigos de DeepGames, soy Pablo, soy uno de los primarcas de DeepGames y en el anterior DeepBattle, DeepBattle 1, fui bicampeón, fui el último clasificado y además el ejército mejor pintado. Entiendo que muchos de vosotros os estaréis planteando si ir o no a uno de estos torneos porque le van a machacar o porque se siente poco hábil, pero amigos, esto no se trata de ir a un torneo a Córdoba. Esto se trata de lo que está bien y de lo que está mal. Se trata de darle la razón o no a esa profesora de instituto que te dijo, niña, cuando seas mayor dejarás de jugar con esos muñequitos. ¿Vais a darle la razón a esta mujer? Se trata de salvar a ese compañero de trabajo que te pregunta qué vas a hacer el fin de semana y tú le dices, me voy a un torneo de Warhammer en Córdoba y él te mira con una furtiva lágrima y te dice, yo antes también jugaba y tú le dices, no te preocupes muchacho porque yo como primarca puedo enseñarte el camino a la verdad. Métete en suave con DeepGames y vuelve a estar vivo y él recupera su alma. Porque señores, lo que nos jugamos en Córdoba no es un torneo de Warhammer 40.000. Es abrazar lo que nos mantiene vivos. Nuestra pasión. Así que como primarca de DeepGames os recomiendo que os vengáis a Córdoba o estéis viéndolo en directo a través del canal de YouTube. Ahí estaré para rebadilar mi cuchara de palo. Fue para mí un gran honor tenerla y espero que nadie me la rebate. Si alguien viene con una infacción peor que la mía, suerte, a lo mejor lo consigue. Bueno, sin más, os dejo con esta recopilación de los ejércitos que vamos a llevar a este Deep Battle 2. Un saludo. Bueno, ese era Pablo, concursante del primer Deep Battle 1 bicampeón, como he mencionado. Efectivamente. Bueno, hola a todos. Ya nos presentaremos, pero primero, o sea, añadir que esa profesora se equivocaba. Se equivocaba. Aquí te seguimos jugando a los muñequitos, efectivamente. Pablo, eres un puto crack. Eso por decontado. Yo soy Andrés, el empizarre, y vamos con la presentación de las listas del Deep Battle 2. Pero antes de... O sea, le he robado el protagonismo que tengo por ello. Está que no se lo cree. ¿Quién ha hecho esto posible? Esto lo han hecho posible todos nuestros maravillosos patrocinadores que van a patrocinar este evento. Tenemos un montón de patrocinadores en esta ocasión. El primero de ellos, que han sido muy generosos, siempre son muy generosos con nosotros. Es uno de nuestros patrocinadores principales del canal, que es gamemat.eu, que son los muchachos responsables de un montón de escenografía prepintada maravillosa. Son responsables de un montón de tapetes maravillosos también. Y la mayoría de la escenografía que jugamos en el canal es de ellos, junto con Scenery Forge, que ya hablaremos de él un poquito más adelante, que es lo que pasa en este evento. Sobre gamemat, decir que República Checa tiene más cosas que ofrecer que sus canes. Esto es de pensar. Sabéis todos que tenéis un 10% de descuento en todos los productos de gamemat.eu, y nos han ofrecido dos magníficos tapetes a doble cara que utilizaremos en este Deep Battle y en Deep Battle sus siguientes. Siguiente, vamos a ir con Scale 75, o Scale 75, que vamos a hablar en español, que también es uno de nuestros nuevos patrocinadores en esta segunda edición. Y han tirado la casa por la ventana. La verdad es que se han portado súper bien. Nos han ofrecido dos sets de cuatro pinturas. Es una amarilla y una de azules. Efectivamente. El contraste de amarillo. Dos sets de ocho pinturas, que son tanto para un set de marrones, para hacer pieles y cosas así, como un set de tintas llamado Intensity, para sacarle más juego a tus colores, darle un acabado genial a tus miniaturas. Dos miniaturas de su juego Fallen Frontiers, que es un juego de escaramuza espectacular, y un set de peanas, ¿vale? Un set de peanas de ciencia ficción. O sea, ya están de acuerdo, ¿no? Es un set de peanas. Sí. ¿Te imaginas? Muchísimas gracias a Scale 75. De verdad, habéis sido muy generosos. Después tenemos a otro de nuestros nuevos patrocinadores, un microarte estudio, algo pequeñito, desde Polonia. Es su lema, que me ha encantado, que me ha vuelto loco. Y lo que nos ha ofrecido microarte estudio son tres sets de escenografía. Uno de muros góticos, otro de hangar en ruina, y un tercero de que son muros para el juego de miniaturas Walsum, que es su propio juego de miniaturas con una estética steampunk, que echarle también un vistazo. Es muy interesante, con una estética muy única. Yo añadí de esta empresa microarte que son en tablero DM las cosas y la hacen ideal para ITC porque aparte son muy asequibles. Efectivamente. O sea, que eso podría vivirlo. Efectivamente. Luego tenemos otros patrocinadores, que son, por supuesto, nuestra tienda de hobby habitual, Stalia, que dará material de Game Workshop para sortear algunas cajas de Game Workshop. También tenemos a Scenery Forge, ya hemos hablado del principio, que el resto de la escenografía que no es de Game Mat es de Scenery Forge. 50-50. Sí, así que tenemos un montón de escenografías suyas. Son moldes de resina, moldes, perdona, moldes donde puedes hacer tu propia escenografía con escayola y resina, muy fácil de hacer y además con una inversión relativamente pequeña puedes llenar mesas y mesas y mesas. El límite es tu creatividad, es lo que puedes hacer. Hay muchos modelos distintos. Vende la caña. Efectivamente. Vende la caña. Efectivamente. Enseñale, dale, véndele a un hombre escenografía y tendrá escenografía para una mesa. Véndele a un hombre un molde y tendrá escenografía para toda su vida. Para montar un torneo de aprecer. Efectivamente. Así que también, aparte de sortear algunos moldes de Scenery Forge, también vamos a contar con toda la escenografía que tenemos en el estudio suya para ponerla en las mesas de Antetipo. Muchas gracias por tu aportación. Luego tenemos Hobbypalooza Studios, estudio de pintura, tiene unos precios muy asequibles y en general excepcional. En esta ocasión, por carga de trabajo, nos va a mandar una Corvus Blackstar para sortear entre todos los asintentes. Y por último, y una mención muy especial, muy cercana a mi corazón, es Deadly Print Studio, que nos ofrece el propio trofeo del Deep Battle 2. Ya ofreció el primero y lo diseña él, lo imprime él. O sea que muchísimas gracias. Tiene ahora mismo un Kickstarter activo que tenéis que echarle un vistazo, sobre todo si os gustan los juegos de fantasía o los juegos de rol, aunque hay algunas cosas que son extrapolables a Warhammer 40.000, que podéis echarle un vistazo. Los links a todas estas empresas están en la descripción, así que echarle un buen vistazo al Kickstarter de Deadly Print, que está muy muy chulo, efectos para tus juegos de rol, marcadores de bufos, de penalizaciones, hechizos permanentes, trampas para tu mamorra, así que echarle un buen vistazo a eso. Eso sí está muy bien. Lo que pasa con el trofeo, que parece más grande en fotos, siempre consigue el mismo efecto. Vale, muy bien. Una vez que hemos dado gracias a todos nuestros patrocinadores... ...y a vosotros, o sea, por asistir. Hombre, y claro. Estaría bonito para ir a las mesas que no mire a nadie. Entonces, por supuesto, todos los participantes que van a venir y todos los que vais a estar seguro pendientes al streaming, porque vamos a tener, como ha dicho Pablo, una retransmisión en directo del torneo. Desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 8 de la tarde vamos a estar en directo, riguroso directo aquí en el canal de YouTube y, al contrario, que en el Deep Battle 1, la retransmisión en diferido va a estar disponible aquí en el canal. ¡Yuhu! Después del evento. Va a estar ahí, la primera fue exclusiva para el Patreon, la segunda va a estar abierta en el canal para que cualquiera pueda ver la retransmisión completa una vez que haya acabado. Es nuestro regalo, tomadlo. Eso sí, va a haber contenido adicional exclusivo de Patreon sobre el evento más adelante. Va a haber reviews de las partidas. Un comentario sobre el comentario. Va a haber cosas muy chulas sobre el evento exclusivo luego más tarde en Patreon. Así que vamos a hacer esta vez las dos cosas. Una vez que hemos visto todo esto, recordad que ya hemos hablado de Patreon, patreon.com.br aquí Games Spain, un informe de batalla adicional cada semana, cada lunes, por el equivalente a 4 dólares cada mes. Tenéis que convertirlo en unos putos primarcas. Yo como Pablo, o sea, enseñarle el camino a la gente. Sí, el tier sorteos, que está un poquito por encima, y también te da la opción de entrar en el sorteo de un Star Collecting al mes a tu elección. Y una vez que hemos dicho esto, vamos a ir con la segunda intervención de un participante del Deep Battle One. Lamentablemente no ha conseguido plaza para este segundo. Lamentablemente me habría encantado volver a tenerlo aquí. Que es Javier de Mundo Letal, que es el campeón del Deep Battle One. Tiene unas palabritas para vosotros. Muy buenas, amigos de Deep Battle. Soy Javi, de Mundo Letal, y tuve la suerte y el privilegio de ser el campeón del Deep Battle One. Qué decir, fue un gran evento, un gran torneo, donde reinó sobre todo el buen ambiente. Pero sobre todo, quiero agradecérselo a Ángel por ese gran trabajo que hizo con sus chicos de Deep Battle. No puedo defender el título en esta segunda edición, pero en la tercera sí estaré. ¿Por qué no puedo? Se acabaron en un minuto. Algo bien estaréis haciendo cuando ha tenido esta repercusión y nos hemos quedado a las puertas. Simplemente deciros que fue increíble y este segundo seguro que lo supera. Un abrazo muy fuerte a todos los participantes y en especial al equipo de Deep Game. Mucha suerte y que ganen mejor. Hasta luego. Muy bien, empezamos con las listas de ejército. ¿Qué es el primero? ¿Qué es el primero? ¿Qué tenemos? ¿El primero? El primero ya internacional. O sea, ya el primer participante ya internacional, directamente desde Andorra, trayendo a los Andorra Marines. Tenemos a nuestro amigo Ángel C4, desde Andorra. Ya vino al Deep Battle One, ¿eh? Sí, sí, sí. Dos veces ha venido el paseo desde Andorra, así que... Una señora parísa. Bienvenido de nuevo. Tiene a su, como ya he dicho, Andorra Marines, que son sucesores de los Ultramarines, y tiene una lista con un poquito de todo. Lleva bastantes intercesores, lleva un cuerpo de intercesores bastante potente, Capital, Libera, Ariane, un repulso de Secure, tener tres Redentor Dreadnoughts, porque todos sabemos, los Redentor Dreadnoughts están súper over, así que lleva tres, y los lleva con Heavy Flamers. Casi el Liber del Prado, ¿eh? Lo lleva con Heavy Flamers, el tío. Ahí, qué narices más gordas tiene. Así que una lista muy chula. Los lanzallamas siempre son buenos. Bueno, yo llevo de los 12 siempre. Lleva también un... ¿Cómo se llama? El transporte de los Marines... El Impulsor. El Impulsor. Lleva un Impulsor. Y no lo lleva con cuatro más invulnerables, lo lleva con el lanzamisiles. A matar. A matar. Así que, muy bien, una lista muy chula, una lista muy bonita. Así que vamos a pasar con nuestro siguiente participante, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quién es? O sea, ¿no te has quedado con el nombre? No me cago en. Carlos Haman. Soy un saludable. O sea... Solo tenías que hacer una cosa, Andrés. Solo tenías que hacer una cosa, tío. Eh... Bueno... Como un mono en zoológico. Sí, tío. Vale. ¿Qué lleva nuestro amigo? ¿Cómo se mueve a este? Carlos Haman con Imperio Tau. Sí. No entiendo este artefacto. Voy a darle que me ha puesto aquí, tío. Altefacto arqueo-tecnológico. Tiene que... No lo enseñé, no lo enseñé. Que va a quedar en el video. Y a mí, en el instituto. A ver. Vale. Carlos Haman, que viene con Imperio Tau. Y tiene tres destacamentos. El primero es Asepto Tau. El segundo es Asepto Tau. Que son Batallón y Vanguardia. Y el tercero es Sacea de... El Vanguard. Muy bien. Batallón, Batallón, Vanguard. No, no. Batallón... Eh... Vanguard, Vanguard. Creo que era. O Batallón, Ataque Rápido, Vanguard. No, no. Perdón. Ay, Batallón, Ataque Rápido, Vanguard. Tío, qué cabeza. Vale. Lleva dos... Dos Commander. Uno con cuatro funciones. Que es el que va en el sexto o octavo. Y uno con cuatro misiles. Que es el que va en Sacea. Y además lleva un Eterio. Y un Eterio en Sacea. En Sacea lleva también los tres Marker Light. Para aplicar lo de los Marker Light. Claro. A Blink Marker Light. Y luego el resto de sexto o octavo. Pues lleva una pila de drones. Sí. Y el 35. O sea, el un Tau no sale de casa con menos de 30 drones. Eso es así. Se lo lleva de paseo. Eso va así por ley, eh. Sí, sí. No, o sea, está en el RealMTau. O sea, oye, si no te vas a comprar por lo menos 30 drones. O sea, el Kode y 30 drones. Sí, sí, sí. Y ya afuera. Te lo venden con el Kode. Dos Richter y tres Brazai. Que eso es la crisis. Luego lleva poquita línea. Que son nada más que 15 Casta del Fuego. Y a la Comer no han dejado Usán. Y a esa Usán. Efectivamente, ¿por qué? Doble Daka Ullón. ¿Por qué no la ibas a llevar? Efectivamente. Muy bien. Estos son nuestros dos primeros participantes. Vamos a los siguientes dos. Muy bien. Llegamos a los siguientes dos. Que son David Álvarez Roca con Astra Militarum. Y Fernando de Igual con Imperio Tau. Vamos a empezar con David Álvarez. ¿Vale? Y tiene una lista que es Cadia, Cadia. O sea, un Cadia. Batallón de Cadia. Otro batallón. Lo has adivinado. De Cadia. ¡Ojo! Y un Spirget de... ¿A que no adivinas de quién? Cadia. Empieza con C. Y arriba con Cadia. O sea, Cadia, Cadia, Cadia. Tiene, en total, entre todo, Tres Tank Commanders más PASC. Tiene un Mantícora. Tiene un Basilisco. Tiene un Wyvern. Y tiene, de Forge, como opción de Forge, un Griffon Mortar Carrier. Que es una especie de Wyvern. ¿Qué es ese Grie? Es una especie de Wyvern. Oye, ¿y dónde está Cadia? Aquí. Muy bien. Entonces, tiene una escuadra de 20 reclutas. Que hace mucho que no los veíamos. Tiene dos escuadras de Tempestus Theons. Con plasma. Es una lista para controlar Mesa y tal. Que en el nuevo ITC, la verdad es que yo creo que es una muy buena opción. Con el nuevo ITC. Aunque, hacer una breve aclaración. No entra el suplemento de... Entra el nuevo ITC, pero no el suplemento de Greater Wood. Porque cuando se abrió el... ¿Lazo de lista? Se abrió el plazo de listas. Todavía no estaba a la venta. Así que no entra. Así que no va a poder utilizar los regimientos y tal. De todos modos, el batallón no es Tempestus. Así que, de todos modos, no podría beneficiar de eso. Pero los tanques y todas estas cosas no va a poder llevarlo. Y luego ya lo de siempre. Infantería, infantería y una escuadra de Bull Greens para contracargar. ¿Puedo añadir algo? A ver, depende de lo que sea, porque hoy está muy spicy. Ah, sutil. Y bueno, el siguiente es Fernando, que lleva Imperio Tau. Lleva tres destacamentos. Batallón Tau Set. Batallón de Sacea. Y Outriders Burkan. Burkan. Ahora ya se lo veamos por qué. Ahora veremos por qué. El batallón lleva Casta del Fuego y un Darkest Raider. Para entrar, para despegar tiros. Y tiene un poquito más de tropa de línea. Pues son 8-8-5. Luego tiene cuatro Grisic. Una Gossky. Y drones. Un kilo de drones también. Un kilo de drones. No, no tanto. Y hay algunos que son drones marcadores. Y algunos Gun Drones también llevan. Sí, sí, sí. O sea, la Fantasía Tau. Fantasía Tau no solo llevo drones escudos, también llevo drones marcadores y drones Gun Drones. Es que luego, en verdad. O sea, se sacrifican igual que el otro y encima dan cosas. A lo mejor no es tan locura. Sí, la cosa es no tiene la cuatro más invulnerable y el cinco más de no hay dolor. Pero no es tan locura. No están ahí, están ahí, están ahí. Luego, en el de Sacea, pues tiene un Ethereum, un Kaffre Fireblade, Breachers, Breachers. Breachers. Tiene Breachers. Y un Mestrike Team. Claro, pero ese pila mundado. Y los Marsman, porque tiene que elevar la historia reglamentaria. Claro. Eso está también, eso está en el BOE. También. Y en el B. Los tres Marsman de Sacea también están bien. Y el de Volkan lleva un Commander con cuatro rifles de plasma, pero el plasma Tau cae. Mejor. No me emparece. Pues no explota. No explota, pero no lo puede recalentar. Pero no explota, no explota. Pero no puede recalentar. Pero juega Canela. ¡Venero! ¡Canela! ¡Venero! Una Ristide. Luego, un equipo de Pathfinder. Tasticado el Drone, también lo tiene para defender las armaduras que tiene aquí. Cada Ristide y una Ibara. Una Ibara. Para quien no lo sepa. Es una armadura de Forge cuando al lanzallamas como si fuera, ¿qué te digo yo? Pipi Estrada. Y la espantajema Volkan te permite repetir la tirada aleatoria del número de disparos. Un dado de la tirada aleatoria. Muy bien, perfecto. Pues esa es la lista Tau. Vamos a continuar con los dos siguientes. Muy bien. Llegamos a el Imperio de José Erranz, que viene con una lista con unos valientes 32 de Cadia, los reglamentarios, más dos psíquicos para darle un poquito de más dispersar que castear realmente, en mi opinión. Y luego va con Caballeros Imperiales de la Casa Taranis, pero un poquito spicy. Porque sí, lleva dos Crusaders, los reglamentarios, ¿vale? También salen en el BOE. Pero es que además lleva tres Arminger Moirax de Forge World. Y para con que tienen las armas, perdona, tienen los Graviton Pulsars. Para bufarlos y que el darle, repetirlo a unos para impactar, tiene un Knight Preceptor, ¿vale? ¿Qué nos trae, Andrés? ¿Qué nos traen los Orcos? Mira, sí, mira. Tiene tres destacamentos. Todos son todos batallones. O sea, que eso es algo, los Orcos te lo pueden permitir. Claro. Uno de Bad Moon, uno de Evil Sun y otro de Neskul. El de los Bad Moon tiene las ocho... Esmasha Gams. No, no, está mezclado. O sea, son seis Esmasha y dos Tractors, creo. Sí. Está bien siempre. O sea, 8 Meg Gun. Luego tiene 30 Orcos, 10 Orcos y 30 Gretching. Para proteger sus Meg Gun. Sí. Claro, porque, joder. Las Meg Gun son... Se está dejando los dólares. Un Psíquico y un Mecánico. Luego en el de los Evil Sun tiene al Warboss, el Caudillo. Sí. El Jefe, un Psíquico. 30 chicos, 30 chicos y 10 Gretching. Muy bien. Para completar el batallón. Y por último, en los Deskul tiene 10 Gretching, 10 Gretching, 10 Gretching y dos Mecánicos, siendo uno de ellos que tiene la Big Meg Gun esa de dos de seis. La Sub-Tab Shock Attack Gun. Son dos de seis, que el daño es un de seis. Sí, sí. Que la fuerza son dos de seis. Sí, como te salgan bien las tiradas aleatorias, porque son muchas tiradas aleatorias, como te salgan bien puedes hacerle un boquete algo. Son tantos impactos, porque dos de seis, joder, pueden llegar a ser muchos impactos. Y luego que generan más, y que van a cinco, tienen tantos lados que como que entre uno ya es un de seis, porque tienen un montón de chapas. Y llega un bolejo. Y esa arma siempre es muy peligrosa. Sí, sí, es muy peligrosa. A mí me ha dado mucho miedo siempre esa arma. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con los siguientes dos, ¿verdad? Vamos allá. Un momento. Seguimos con los siguientes dos participantes, que son Juan Puyzerber y Juan Carlos El Litros. El Litros, o sea, nada de Juan Carlos, lo siento. El Litros. Está feo, está feo. Me lo ha puesto a él, ¿eh? Juan Puyzerber, a lo mejor un apellido. El Litros. Vale. Juan Puyzerber, que nos trae a Surjani. Cerber y Litros, o sea, que bien emparejado. Sí. Es verdad. Juan Puyzerber con su Surjani, que nos trae a un batallón de Ulfve con el dragulzram, por ejemplo este. Porque si va... Es que... El dragulzram, solo para llamar Eldra Ultram. Efectivamente. Eldra Ultram, un Warlock, Guardian Defender, Stone Guardian, para llenar las opciones, lo justito, para llenar las opciones de... Que se trunó. Sí. Para llenar las opciones de línea. Y luego dos serpientes, ¿vale? Luego tenemos un superioridad aérea, lo había adivinado, tres Crimson Hunter Exarchs. ¿Superioridad aérea, has dicho? Superioridad aérea de... Te había entendido más. Crimson Hunter Exarchs de Alight Top, por supuesto. No podría ser de otra manera. Y luego tenemos otro Spirger de Custom Craftwork que tiene Expert Frafters... Perdona, Crafters es artesanos expertos y maestros de la ocultación. Esto es cobertura y repetir una tirada para impactar y una tirada para herir. Es un Custom Craftwork. Entonces, lo que lleva con esto es un Warlock, una escuadra grande de Shining Spies, de... Bueno, grande de cinco, ¿vale? Y luego tenemos nueve Dark Reapers y dos Prismas, ¿vale? ¡Uy! Aquí, daca, ¿eh? Sí, sí, aquí, aquí, daca. Esto se está utilizando mucho, lo de Expert Crafters, Master of the Consciermen, se está utilizando un montón. De hecho, yo en el último torneo de Stalia me enfrenté a una lista que llevaba todo esto con unidades muy pequeñitas, entonces repetía un montón para impactar y para herir con todo. Así que una muy buena lista, una muy, muy buena lista. Me gusta mucho cómo la he estructurado, pero suerte, Juan. Pasamos con Juan Carlos Litro, ¿vale? ¿Y qué nos puedes decir? Yo no le digas Litro, es que es ofensivo. Dos batallones del Imperio de Astra, Bostroya, Bostroya, y luego lleva uno de Custorna, un destranamiento de Custorna. Muy bien. Entre los dos batallones lleva 60 guardias, 30, dos tan comandos, uno con los con cañón de plasma y otro con cañón normal, cañón de batalla. Sí. Dos hippies estos que son el CG basato, ay, no me acuerdo, el comisario. Dos comisarios, el company comandos de esos comisarios. Company comandos y comisarios son dos cosas distintas. Pues yo a company comandos. Vale. Para mí son todos los iguales. Y un basilisco y dos weavers, y lleva en uno de los destacamentos los de los primeros tanques del emperador, de... Sí, sí, lo típico, para llevar, supongo, el cañonazo de daño plano. Claro. Y en el de Custodia, un Outrider, y lleva a un hermano capitán en moto, supongo que le para la réplica, la tenemos. Supongo. Un contentor a Kiru. Sí. Un... Dos palas. Ah, dos palas, que son unos tanquecitos de forje. El tanque chiquitito de los Custodes, ¿vale? Tiene un arma que es bastante buena, porque antivehículos repite todo. O sea, es tan pequeño que el Custodes que lo pilota tiene que ver con un mando a distancia, porque no cabe en el tanque. O sea, están en una torre y pilotándolo. Y está bastante bien, pero son 100 puntitos cada vez. Sí, sí, o sea, y tiene... A Antonio le gusta mucho. Sí. Los palas. No le gusta el pala, le gusta que cueste 100 puntos. Se ha pillado uno. No se ha pillado uno. Y luego tiene una unidad de 5 Virtus Praetor. Sí, que son las motos de los Custodes. Muy bien. Son muchas motos Custodes. Una lista un poquito old school, nos lleva un poquito atrás en la edición, cuando los hermanos capitanes Custodes se veían en todas las... De 3 en 3. Porque hacían todo. Efectivamente. Es una lista muy muy chula, la verdad, muy muy chula. Pasamos a los siguientes dos. Nuestros siguientes dos participantes son Juanjo Luque, que viene con Ravengard, y Lolo, el hombre. La leyenda. Efectivamente. Que viene con Imperio Tau. Vamos a pensar primero con la lista de Juanjo Luque, que nos trae sucesores de los Ravengard, con los traits de Master Artisans. Repetir, una tirada para impactar, una tirada para herir. Y Long Rage Maskmen, que añade más distancia a sus armas. Lo cual es muy relevante, como ahora veremos. Efectivamente. Efectivamente. Muy bien, ¿qué tiene? Pues tiene un batallón, un batallón más, y el último era... ¿qué tenía el último? Un Spirget, ¿vale? Dos batallones y un Spirget. Y esta lista, aquí... Juanjo, no viene a hacer amigo, ¿eh? No viene a robar bocatas, cabrón. ¡Juanjo! O sea, ¿eh? ¡Eh! Bájale un poco, ¿eh? ¡Madre mía, Rosalía, bájale! Vale, vamos a decir cuál es la lista de Juanjo, porque es una lista muy, muy, muy... Muy competitiva. Muy competitiva. Tiene... Muy meta porque es Marine. Claro. Y además Ravengard, sucesor, es que lo tiene todo. Esa lista, una lista bastante parecida a esta, con un par de cambios, con más centuriones, quitando los agresores a algunos centuriones, quedó finalista en el Beachhead Brawl. Hace nada. Sí, sí. Hace nada, nada, nada. Muy bien. ¿Cómo? Y llegó muy lejos en el LV. ¿Cómo? ¿Marines llegando lejos en este nuevo... Bueno, vamos a dejar de hacerle bullying al pobre Juanjo. Ya está. Que no hablaba así. Todos sabemos que es porque tiene Ravengard desde chiquitito. Venga. Era broma. Vamos a pasar con el Capellán Primaris, ¿vale? Tiene un Capellán Primaris, tiene un Librarian Primaris también, normal. Luego tenemos, de tropa, dos de infiltradores. Ravengard, siempre ponerte muchas cosas en la boca, es la temática de la Ravengard. Unos intercesores que tienen bolt rifles normales, no tienen los pesados, lo cual más sorprendido. Ravengard Streets. Vale. De élite. Lleva una escuadra de agresores con Flintstone Goblets, lo que significa que más las pulgaritas que gana por su trade de capítulo, te los puede enchufar en la cara en turno 1, o sea, recién salió de... Sí, sí. Claro, y disparar doble. Has aprendido la técnica de Goku, se te detransportan y ahora sus lanzallamas son a 11, ya los son a 8. O más igual. Y que creo que hay una estrategia más que lo que hace que una unidad de cambiar la doctrina sea de las marines, ¿no? Sí, pero no puedes avanzarla hacia adelante. Vale, vale. Siguiente, tenemos centuriones. Puedes volver a hacerla hacia atrás, pero no vamos a avanzar hacia adelante. Tiene una escuadra de centuriones hasta las tetas de asalto, que tienen obviamente lanzallamas y los boltres, y luego esta gente pega muchos puñetacitos. Y son muy buenos, porque tienen fuerza a día, porque 5 por 2, menos 3, menos 4, 4, 3 o algo así. Se están jugando 18 en competitivo, o sea, listas con cosas así. Que de repente, o sea, ya tienen una 2 más, R5, y ahora le dan una herida más. Cuatro heridas más. Sí, sí, y en el mismo coste. Y teniendo en cuenta que los das altos, o sea, aparte de que te parten la cara, te hinchan a tiros. Sí, sí, pero te hinchan a tiros. El problema que tenían, claro, la Raven Guardia, el suple, el problema que tenían, que era que no tenían cómo llegar a pegar esos tiros. Pero la Raven Guardia los pongo en la boca, y ya están ahí, y ahora lidia con ellos. Siguiente, en el siguiente batallón tenemos un Libranian en Phobos, para ponerlo junto con los centros y los grados, claro, y darles todos los poderes y tal, para todo lo que va delante en Vanguardia. Un Teniente en Phobos, de nuevo, para repetir todos los unos, con todos los boltres, con todos los lanzallamas y con todas estas cosas. Y veremos que en el otro destacamento, lo digo ya aquí, para completar la trinidad de personajes en Phobos, un Capitán en Phobos, que también, y ahí tienen los tres personajes para bufar a las unidades que te ponen la cara. El siguiente tenemos de tropas, interceso, 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 que también tienen bolt rifles, no tienen el pesado, y de Elite tenemos dos Invictors con el armamento tipo para la Raven Guard, que es el cañón Incendium, que te llega a donde quieras con los trades que lleva, y luego de apoyo pesado, ¿qué tiene? Pues tres unidades de eliminadores con bolt rifles, que en la Raven Guard son una auténtica maravilla. Así que esta lista es... También están muy bien en los puños, tío. Me pegaron y me... O sea, me estaron eliminando y me hicieron cinco impactos. A Manu le gustan mucho, aunque Manu los deja fuera de rango, no los deje fuera de rango, con ojo. No, tiene tres pulgadas más. Muy bien, entonces, una lista muy competitiva, muy, muy competitiva, echarle un ojo a esta lista, echarle un muy buen ojo a esta lista. Tenemos la lista de Lolo, que Lolo no te ha quebrado la cabeza, Lolo. Lo lazo puto amo, y lo pone aquí, eh. Le pone lo lazo puto amo en el... Y yo, la verdad que... Podría cambiarlo a Lolo el hombre. La leyenda. Pero yo estoy bastante de acuerdo de lo que lo pone aquí. Sí. Estamos... Oye, no lo digo yo, lo dice la Constitución. Sí, efectivamente. No te pongas nervioso. Lleva dos batallones de... Los que tengáis WhatsApp con el sticker, pues... Dos batallones del sector Tau. Sí. Vale, un puto cojón de castas. Castas por un tubo, drones por un tubo, tres ristires, pom 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 pom. Sabusun siendo señal de la guerra, un Dark Strider, tres a pocas y lista arqueotípica Tau. Es que es el castillo Tau. Y ya. Hola, soy un castillo Tau. Sin fantasía. No hay rincón. En la mente de Lolo es que no hay rincón para la fantasía. Bueno, si no está raya... Sí, la verdad es que en el pasado he jugado algo en las listas fantasías. Pero es un tío clínico, conciso, viene a lo que viene. Claro. Pasamos con los siguientes dos. Sí, sí, sí. Y te prende. No, no. No hemos visto listas caóticas todavía, tío. No hemos visto... Ya vendrá. Hay un par de listas caóticas. De hecho, de portadores de la condenación, ahí viene uno de ellos. Viene, ahora lo veremos, con una lista caótica. Así que vamos a los siguientes. Seguimos con los siguientes dos participantes, que son Luis Montoto, de los portadores de la condenación, que lleva caballeros grises. ¿Qué? Con 50. Igual que le decía Pablo Medina en el anterior torneo, y se lo diré ahora de nuevo. Pablo, crack. Confío en ti. Deja el techo alto, ¿eh? Luis. Deja el techo alto. Muy bien. Y, por otro lado, tenemos a Mariana Paricio con Ángeles Oscuros. Efectivamente. Pues vamos a empezar, si te parece bien, con Luis y sus caballeros grises, a ver qué lleva. Porque, Luis, no llevarás tú una bomba de paladines, ¿no? Lleva una bomba de paladines. Lleva una unidad de diez palacas. Lo hemos visto, Golfo. Lo hemos visto, Golfo. Que parecía que no hay. Pero la has mandado y la hemos leído. Lo hemos visto. Tiene una bomba de paladines con armamento variado. Tiene Nemesis Demon Hammer. Tiene Falchons. Tiene Alabardas. Tiene Psycanons. Tiene Espada. Tiene un poquito de todo. Yo creo que es porque... Es por cómo tiene montadas las miniaturas y no las quería que... Me ha amenazado en un palo. Él ha visto todo. El Nemesis Demon Cannon. O sea, no. El Demon Hammer. ¡Nemesis Demon Cannon! ¡Hammer! Dispala, dispala. No. No. El Demesis Demon Hammer este. Porque no ha subido 40 puntos. Porque somos caballero grises. Me parece increíble. O sea, que su partido que es un partido enorme y corriente sigue costando 19 puntos. Caballero grises. Eh... Diego, vamos a ir. Yo creo que algún mecario no ha hecho la tarea, pero bueno. Eh... Batallón y Spearhead. ¿Vale? Tenemos en el Batallón Castellano Crown. Los Caldos Draigo. Carlitos, Carlitos. Carlitos Draigo para los amigos. Eh... Tres escuadras de Strikes. Un Paladin Ancient, en vez de un Brotherhood Ancient, lo cual me ha sorprendido un poco. Pero sí, un Paladin Ancient. Eh... Una Polinesquad, que es la bomba de paladines. Y luego tenemos una escuadra de ocho pulgadores. Eh... Y tenemos al hermano Capitán Stern, un Land Rider. One Land Rider. One Land Rider. One Unit. Sí. Eh... One Land Rider. Eh... Un... Y dos Nemesis Dreadnights de apoyo pesado. O sea, que no son... No son gran mestre. ¿Por qué? Porque solo le ha apagado el incinerador. Literalmente solo le ha apagado el incinerador. Son... Es el lanzallamas más caro del mundo, con 149 puntos. Un lanzallamas. Y... Ni armas de combate. O sea, lanzallamas. ¿Puedes hacer eso? O sea, ¿puedes? Lanzallamas. Y tienen... Ah, tienen Dreadnights Teleporter para hacer que caigan en el... Puede decir... Hermano, me voy a la batalla. Bro, ¿Dónde están mis espadas? Eh... A ver, señor. Creo que... A puñetazos. La hemos vendido para... Para mantener el... El brillo. El brillo de las armaduras. ¿En serio? Sí, toma ya. Este mechero ya está a voltear a la cara. Efectivamente, eso es lo que han hecho. Eh... Es curioso. Me ha parecido curioso lo de los Nemesis Dreadnights para llevarlo solo como un lanzallamas y una... Hombre, son psíquicos que tanquean una barbaridad. Hombre, son psíquicos. Eh... Puedes ponerle... No sé si ha puesto los poderes. No ha puesto los poderes muy bien hechos. Eh... No se exigían la base. Entonces... Y así tienes flexibilidad. Eh... A lo mejor uno lleva el... El... El pulgar el alma. Y el otro tiene el vórtice de perdición. Sí. Y es... Caes, hace... Uno hace pulgar el alma. Otro hace vórtice de perdición. Luego los dos hacen su enmite cada uno. Porque castean dos poderes. Conocen uno, castean dos. Y luego te meten el lanzallamas. Y... Es un chasis más o menos resistente. Eh... Y son 149 puntos. Porque es un chasis de R6. Eh... Dos heridas. Dos heridas invulnerables de 4 más. Entonces... Mmm... No les puedes echar. Eso sí es verdad. Eh... Espérate. ¿Estos tíos tienen invulnerables de 4 más? O eso se lo da a ser personaje y ser... Eso no estoy seguro. Es que nunca he visto un servoterror que no sea gran maestre en servoterror. Yo creo que tiene invulnerables. No sé si de acuerdo, pero... No sé. No está locura. No me convence el Luis. En principio, sobre el papel no me convence. Me parecen 149 puntos. Me parecen muchos puntos para algo que pone en mesa. Pero oye, ojalá me demuestre lo contrario. Porque tengo ahí los Nemesis 3 ahí cogiendo polvo. Si les enseñas que son bonos, los juegas, eh. Efectivamente. Se va a hacer un tonto mío a full, sí. Si les enseñas que son bonos, los juegas. Efectivamente. Eh... Luis, eh... Por favor, demuéstrame que me equivoco. Demuéstrame que me equivoco. Me ha parecido también muy bien. Me comentó algo en Sevilla. Estuvimos hablando un poquito y me comentó algo de cómo pensaba utilizar el Land Raider. Obviamente no lo voy a decir aquí, pero... Son intrígulis de los caballeros. Pero tengo mucho interés de ver esto. Ojalá te toque salir en el streaming, la verdad. Eh... Vale, vamos a salir con... Porque así podría estar encima de la partida un poquito más. Dele, abuelo, dele. Vamos allá. Tenemos Mariano Aparicio con Ángeles Oscuros. Ángeles Oscuros lleva dos batallones, ¿vale? El primero lleva a Samuel Lamutillo, un capellán interrogador. Y interceso, interceso, interceso. Eso no tiene pérdida. Todos con el Volter y con un puño. ¿Con el Volter es pesado o el normal? Normal, normal. El normal. Muy bien. Dos invistos con... Claro, porque con el capellán cerca cuentan como que no han movido con lo que hacen disciplina Volter a distancia completa. Y te irruman la cara. Sí. Te irruman la cara. Dos invistos a Volter Tactical Wars con sus dos lanzas llaves. Dos Win-Win. Y luego lleva... Uy, perdón, perdón. El... 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 Lleva un... Un... Una... Es un Talon Master. Sí, un Talon Master. El Teniente. Los Talon Master ahora son muy buenos. Es como un Teniente pero en una cartilla. Para que te hagas una idea. Eh... Inceptor, una Black Knight de la Ravenwing y una Portaja. Muy bien. La Portaja lo que hace es... ¿Cuántos Raven... ¿En cuántos Ravenwing Black Knight lleva? ¿Es una pelota gorda o son tres? Cinco. Cinco. Bueno. El máximo es seis. A lo mejor no están mirando... ¿Son cinco más el sargento puede ser? Sí. Efectivamente son seis. ¡Son seis! El hombre. Me parecía raro que lo lleve a las cinco. Vale. Muy bien. Pues una lista de ángeles oscuros. Muy ángeles oscuros. Un saludo bueno. Con los invistos que se le han dado nuevamente. Sí, se le han dado nuevamente. Todos sabemos que en el Psique Awakening está... Un min que hacer lo que puedo hacer. No, por favor. ¿Habéis escuchado la palabra de este señor Jesucristo? No, hombre. No, mire. Podemos pasar... Sí, sí, sí. Es que creía que te ibas a echar a llorar aquí. No, ya no. Vale, muy bien. Vamos a pasar con los siguientes dos jugadores. Muy bien. Llegamos a la lista de Pablo Medina. Lo habéis visto en la intro. Y a la lista de nuestro amigo Javier Prados. Es que tiene un nombre rarísimo. Se ha puesto un nombre muy peliculero aquí. Javier Prador Ibelsun. Pero... Es Prado. Es Prado. Y llevan respectivamente... No, pues no es que es lo que pone ahí. Sí. Llevan respectivamente Arlequines. Por supuesto. Pablo, está muy bien pintado la Arlequina de Pablo. Se llevó el premio de pintura. El premio de pintura. El premio del torneo. El premio de recordarlo. Sí, sí, sí. El premio de recordarlo. Muy bonito. Y... Nuestro amigo Javier Prado. Lleva... Caos. La primera lista caótica por fin. La primera lista caótica. Tenía ganas de estar de mano una. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que lleva nuestro amigo Pablo. Y estamos hablando de que lleva doble batallón. Pues como tiene que llevar un buen Arlequín. Y lleva una escuadra grande de Arlequines. De 12 Arlequines. En los que la mitad de los players llevan... Han salido de casa rápido sin armas. Llevan la espada y la Shuriken Pistol. El resto llevan caricias. Eh... Luego tenemos dos tru... Tres tru... Tres tru... En ese mismo batallón. Eh... Tres tru... Con caricias. Ah, no he dicho la mascarada. Eh... Frozen Stars. Que es mi mascarada favorita además. Eh... Y es como lo tiene pintado. A la carga. A la carga. Y lleva... Eh... Todos con caricias. Menos el tonto. Que no lleva armas. Que es el que se muere en fuego defensivo. El que se muere cuando se explota el Starweaver. El que... Muy bien, muy bien. El tonto. El tonto. En la denominación técnica es el tonto. Eh... Luego tienes dos escuadras de Skyweaver. Es que no se sabe la coreo, tío. Es... Claro. Clip, clip. Golpe, golpe, patada, tío. Y es el que se mueve primero. Porque no... No se ve la coreo. Eh... Son dos unidades de Skyweaver. Una es de cuatro. Otra es de cinco. Seis Starweavers. Para llevar a todas las seis trupe que lleva en la lista. Claro. Porque en el segundo destacamento de batallón. Eh... Va a llevar a un Shadow Seer. Eh... Otro Trupe Master. Y... Otras tres. No lleva solitario. Y otras tres trupe. Vale. No, no hay solitario. O sea, lleva solo trupe. Trupe, 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 trupe. Y dos de... Dos de... Skyweaver. Con... Con blasteres de disrupción. Sí, claro. Todos con filo céfiro. Salvo el tonto. Que tiene estas bolas. ¿Vale? Porque también hay tontas. También hay tontas en las motos. Así que esos son 1.996 puntos. Y... Nada. Muy bien. Eh... Una lista... Dentro de lo común de Arlequines. Más o menos lo común. Hecho en falta algún de Jester. Hecho en falta un solitario. Pero en general, más o menos lo que... Lo que... Normalmente ves. O sea, me gusta ese detalle de lo de... Normalmente ves en listas puras Arlequines. Por supuesto. No en... Lo... La... La gente que lleva Arlequines en competitivo. Lo que lleva son 3 unidades o 2 unidades de motos. Y es un de Jester con la... Con la reliquia. Con el cañón reliquia. Claro. Con el cañón reliquia. Absoluto. Y siendo de Dreaming Shadow. Para cuando los matan y dispararte a 4 más. Y a lo mejor lleva así... Son funky. Señor de la guerra. Para darles más una tirada y que sea 3 más. Pero... Dentro de Arlequines puro... Es una... No le pago el arma para que se muera. Pues yo como no juego Arlequines no lo había contemplado nunca. Claro. Y es que... Es que el arma de los Arlequines son 6 puntos. Y si en cada escuadra quita 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos. Que luego no lo vas a utilizar. Pues a lo mejor luego con los picos es más armamento, más Arlequines, es más... Bueno, y gracias a Pablo por el vídeo de la intro. Claro. Lista caótica. Por fin, Javier Prado. ¡Gracias! Los portadores bien pisando fuerte. Hay 4 portadores. Ya este es el tercer portador que hemos leído. Muchas gracias Javier. Lleva primero un batallón de mando. Con dos apóstoles y un Master of Possess. Sí. Master of Possess no lo tuviera yo. Es la adecuada. Y todos con marca de lanes. Bomba de Poseídos. Con marca de Nurgle. Y dos discípulos oscuros que son los Murguños. Que se ocupan en Lonina. Eso es con la apóstoles. Bomba de Poseídos. Tengo muchas ganas de ver esta lista de naciones. Tengo muchas ganas. Nunca la he visto en acción. He oído mucho sobre ella. Y quiero ver la nación antes de que los Grey Knights se conviertan en meta. Y la gente de GT Grandel no los lleve. Porque dice, coño, si en una de las 6 rondas tengo posibilidad de enfrentarme a un Caballero Gris, me voy a ganar el torneo con Bomba de Poseídos. Si no son Meta de Logre Knight, poco le falta para que la gente... Bueno, la gente ya se vuelve a estar desempolvando los que lo tenían. Porque ahora son competitivos. Son competitivos. No son top. No están a la altura de marines. Pero sí que es verdad que... No son top a la altura de marines, quizás en reglas, pero hay un detalle importante. Y es que el 90% de las listas caóticas llevan demonios. Y también te digo que son un ejército mucho... Estamos saliendo por una tarjeta aquí, lo siento, pero son un ejército que te permite expresar mucho más tu habilidad que una lista marines, en mi opinión. Porque como tienes que tener tantos factores en cuenta, aislar tantas cosas distintas, es más fácil que el adversario no se vea venir algo que le hace. Es una lista... Sin embargo, los marines tú sabes lo que te va a hacer. Sí, sí. Es una lista M.I. Salomán. Efectivamente, porque tiene twists. No, porque soy listo y quiero que lo ando mal lo sepa. Venga. Batallón de Nurgle. Batallón de Nurgle lleva mezclados demonios y dead war. Lleva dos post-bringues, Nurgle, 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 en plan tres, 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 y los tres plagues buscrables, porque es que es una pedazo de miniatura. Muy bien. Con lanzallamas y metralletas y el montero. O sea, es que si no las llamas es un par de ganas. Ese es el resumen. Luego un batallón de mil hijos. Este sí que es mil hijos, mil hijos porque viene con culto de magia. Culto de los petardos. Lleva un príncipe demonios con alas, dos garras, el señor de la guerra, y al imán. Y además luego lleva cultista, cultista y cultista. Perfecto. Y lleva doscientos puntos de refuerzo. Casi doscientos puntos de refuerzo. 195. Para sacar alguna unidad de demonios. Como tiene Marca de Slaner, Nurgle y Zenge. Se puede sacar un demonio. Casi de lo que sea. O sea, que eso le puede venir muy bien. Qué guapo. Muy bien. Perfecto. Me gusta, me gusta. Es una lista muy chula y espero tener el suficiente tiempo allí como para ver bien cómo funciona. Espero que salga del streaming. Así la comentamos. Tengo mucha curiosidad. Es random. Ya, ya. La primera ronda de random. Si gana, gana. Ya, lo has dicho antes. Es verdad ahora, tío. Gana. Si es con ganar. Eh. Tenemos eh. Gana partida. Y va a salir en el streaming. Si gana partida va a acabar saliendo. Muy bien. Pues vamos a pasar con las siguientes dos listas. Muy bien. Vamos con las siguientes dos listas. Y tenemos a dos Rafaeles. Claro. Que vamos a Rafa Helke y a Rafa Borrego porque esto es un evento en Córdoba y tienes que tener un cupo de Rafa. Rafa Helke de Granada. Ya, pero como no había suficientes de aquí, pues hemos hecho el chance. Hemos tenido que importar a Rafaeles para cumplir la cuota. Es verdad. Mid de cuota. Sí, claro. Para que lo llevas. O sea, Rafa es el patrón de Córdoba. Efectivamente. Eh. Vamos a pasar con esto con la lista de Rafa Helke, que viene con sus ángeles oscuros. Una lista. Ay, Dios mío. Una lista que lleva, tiene muy trillada y ha metido un splash de algunas cositas nuevas que ha estado pintando. Rafa, pinta. Pinta que te muere. Pinta increíble. Así que, así que vayas a disfrutar todos de sus ángeles oscuros porque son espectaculares. Empezamos con... Estuvo a punto de... Estuvo con posibilidades de ganar el otro torneo. No, no, porque explotó un Storm Wolf, eh. Un Storm Wolf. Un Storm Wolf. Porque le explotó un Storm Wolf en cada cara. Sí, sí. Además, o sea, no solo explotó, sino que hizo la herida justa para matar lo que tenía a cinco kilómetros en la redonda. O sea, en plan... Sí, sí. Esa herida que tiene cuatro heridas, cuatro. Esa herida que tiene cinco, cinco. Y a lo mejor ganar, no. Porque en primera mesa sí que hubo un resultado muy apuntado para uno de los lados, pero se quedó... Tenía posibilidad. Ramón, que es el que le ganó finalmente a Rafa en última ronda, se quedó a... Quedó segundo por tres puntos. O sea, que sí. Yo creo que sí. O sea, que se hubiera hecho un submarino, eh. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Tenemos aquí a Arrael y un capellán interrogador. ¿Vale? Esto con el suplemento de Fake Furia es lo que hay que llevar. Arrael tiene su unidad de vieja el blaster a su alrededor para darle fuerza. Y su vulnerable de cuadro más también. Efectivamente. Tenemos escuadras de intercesores, dos escuadras de intercesores, una de Scow, un Invictor, que lo ha pintado nuevo y está... Tenemos Samael en Sable Cloud, que también es nuevo y está precioso. Seguimos en redes sociales. ¿Vale? Efectivamente. Lo subía a la historia del otro día porque me pareció increíble la conversión que ha hecho con el Arrael de Finnegast. Ehh... Inceptor, con plasma, por supuesto. Dos escuadras de Ravenwing Bikers. No la... No los Black Knights. No lleva Black Knights. Se ve que los buffers no lo han parecido suficiente para llevarlo. O quería llevar otras cosas nuevas y no lo ha... Finalmente se ha decidido no llevarlo. Pero se siguen beneficiando de Satanás. Es un Ravenwing también. Un Talon Master. ¿Vale? Sí. Y una escuadra de devastadores con plasmas. ¿Vale? Lleva... También tiene una de Eliminators. ¿Vale? Así que... Un ejército muy bonito de Rafa y también te puede dar un susto gordo. Sí. Te puede dar un susto gordo. Sí, sí, sí. Te puede dar un susto bastante gordo. La función protagonista de este juego. Y pasamos con Rafael Borrego. Que lleva caballeros imperiales del Kao. Pero caballeros orcoidades del Kao. Son unas conversiones de caballeros orcos. Uy, uy, uy. Qué bonitos. Son preciosos. Me han encantado las conversiones. La originalidad. El todo es fantástico. Es un placer para la vista desde luego. Así que... ¿Qué lleva dentro de esto? Sí, pues lleva el destacamiento del mando supremo. Aquí no hay tu tía. Son iconoclastas. Es lo más destacado. Y lleva dos cursos. Uy, dos cursos. Dos spoilers. Un doble Garling. Y una es Garling, cañón de batalla. Y luego lleva un Tyrant. Que es como la versión del Kao del castellano. Con el plasma y la danza volcán. ¿Vale? Que vale 700 puntos ahora. 710 puntos. ¡Uh! ¡Uh! Y lleva Arminger también, ¿no? Y dos Arminger. No, dos Arminger no. Dos guardos. Con cañón guarda. Claro, es verdad. Porque no son Arminger. Son guardos con guardos autocannons. Muy bien, perfecto. Pues vamos a pasar con nuestros dos siguientes participantes en un momentito. Seguimos con nuestros dos siguientes participantes. Que son... Ya nos quedan cuatro. Los penúltimos. Ramón Sanz, que vuelve a traer sus lobos espaciales. ¿Vale? Ya hemos hablado un poquito de él. Sí. Hay de hablar de Rafa. Y a Raúl Díaz, que viene con salamandras. O, más concretamente, sucesores de los salamandras. ¿Vale? Vamos a ver qué nos trae Ramón. Que Ramón ha abandonado a la Stonewall. No, es que explotó. Ya es recuperable. Seguimos recuperable. Y ya no viene. ¿Y qué lleva? Lleva varios... Ha hecho varios cambios a su lista. Estamos viendo que lleva a Logan Gringlar. Lleva un Rune Priest. Dos escuadras de incursores. Que son, recordemos, los primaris que vienen en la misma caja de los zapadores. Sí, los zapadores. Tienen una mina que ponen a los zapadores. Efectivamente. Una escuadra de intercesores con rifles normales. Una escuadra de tres agresores. Murderfang, que tiene que venir porque Murderfang es la leche. Y luego tenemos un segundo batallón donde hay un Warlock Battle Leader, que son los tenientes, recordemos, con sus retros. Un Wolf Priest, que tienen también sus retros. Y luego tenemos tres escuadras de intercesores con sus rifles. Volte también. El normal. Y de élites tenemos dos unidades de Wolfen, que tienen Frost Access y Thunderhammers. De hecho, son dos unidades de, perdona, diez Wolfen cada una. ¡Uh! Dos pelotas de Wolfen. ¡Vámonos! Muy bien. Ahí están los Wolfen. Y luego de Heavy Support tiene una escuadra de Eliminators y dos escuadras de Longfangs. Creo que son... No sé. Son una escuadra de Longfangs, perdona. Solo que tienen cinco misil-launchers porque los Longfangs son unos machos. Sí. Y pueden llevar más de la cuenta. Perfecto. Una lista de lobos que... ¿El sargento también pega unos misiles? No, el sargento va por otro lado, pero pueden llevar cinco. Pueden llevar cinco, sí. ¿Los sabores normales? Cuatro solo. Ah, pues no pueden mejorar la unidad más de... Claro. Entonces, pueden mejorar la unidad más, pero tiene ese límite. Los lobos no. Vale. Entonces, una lista bastante buena. Dentro de lo que son los lobos espaciales, que es el último... Los últimos marines que nos han recibido... Están descolgaditos. Están descolgaditos. Que lleva los rangos de maestro artesano, porque obviamente lo van a llevar porque es muy bueno. Sí. Y Mastral rango. Lleva los mismos rangos que el de la Raven. Sí. Pero este con criterio, porque es Armandra. Ojalá. Con criterio. Claro, o sea... Hombre, como si no tuviera el criterio del de la Raven para llevarlo más. Tiene el mejor criterio. Reventarte. Un criterio buenísimo. Tío, o sea... ¿Cómo sabes que lleva la Raven, tío? Ah... Que el vídeo... O sea, ahí parecerá de corto, pero aquí se hace más largo. Se hace muy largo. Sí. El jugador de la Raven. Ahora miraremos el nombre. Podemos mirarlo de hecho ahora mismo. O sea, tenemos aquí... Con el BCP podemos hacer así y decir Juanjo Luque. Juanjo Luque. Tiene un mensaje para ti. Eh... Por favor. Llama el día siguiente a todos los participantes cuando te hayas cruzado el lado del torneo. No seas así. No hagas un Gitan Ram, ¿vale? O sea... Que hay en contacto con ellos, que hayas vergüenza... Está muy bien. La lista es muy buena. La lista de juegos que es muy buena. Y esto también lo es. Sí. Empieza llevando una inquisidad. De Bordocena. Esperamos que no se cruce con los lados. Pues... ¡Eh! Hay polémica. Pues... Pues... No. Los perros. Vamos a sacar a jugar. Un perro a un martillo en hacer armadura. Bueno. Vale. El carnaval. Vale. Luego lleva un batallón. Capital en moto. Me ha sorprendido, breve inciso, que no haya más jugadores. Es que lleven inquisidores. Porque me parecen bastante buenos. Da mucha utilidad para los poquitos puntos. Yo diría que me ha sorprendido que no haya jugadores escalotecos. Pero es que es mentira. ¡Ja, ja, ja! ¡Craising chaotic! ¡Craising chaotic! ¡Ja, ja, ja! Venga, un batallón. ¿Vale? Del primero a un capitán en moto. Con su martillo de 40 puntos. ¿Eh? Apagado. Apagado. Vale. Apagado. Y un presidente primari. Tres unidades de escao. Escao, escao, escao. Dos invictos tácticos de jugar civil. Con su lanzallamas, obviamente. Cinco veteranos con retros. Tres martillos. Y dos espadas. Todos con escudos. Pero vale dos puntos. Es que es un pegato. Claro. Una escuadra de supresores. Una escuadra de eliminatos. Y luego tiene otro batallón. En el que nos encontramos un libre analfobo. Sí. Pues joder. Y un capellán primari. ¿Vale? Eh... Luego, tres escuadras de intercesos. Cinco, cinco, cinco. Todos con... Con el rifle de volte y la chainsaw. Y... Aquí delante caen los élites. Dos pelotas de agresores. Cinco agresores. Cinco agresores. Con flanestorm gauntlets. Con flanestorm gauntlets. Con flanestorm gauntlets. Y... Un dreno venerable con lanzallamas homiciles. Y una escuadra de motos con lanzallamas. Que es... Es bonito. Es muy bonito. O sea, no es una lista... Que más caótica. Claro. No es una lista ultracompetitiva. Pero sí que es una lista muy temática. Muy chula. Y que te puede dar sustos gordos. Y que no dejan de ser marinos. Sí, sí, sí. Que te puede dar sustos muy gordos. Pasamos con los dos últimos participantes. Ya, que se entramos. Y los últimos dos participantes a... El Manteca, eh. Bueno, llegamos al Ecuador de... Venga, vamos con los dos últimos participantes. Ya en las últimas listas. Ya estamos terminando. Las últimas dos listas. Tenemos a Sergio Bobadilla y a Emilio Ritores, de los portadores de Ayer. De la condenación. De la condenación. Que llevan respectivamente Iron Hands y Melanidos. En el primero creo que no vino ninguno, ¿no? No vino ninguno y han venido cuatro. Se han vencado. O sea, ahora han venido cuatro. Y cuidado, participantes, que los portadores son muy peligrosos. Son muy buenos jugadores. Vamos a pasar con la lista de Manos de Hierro, ¿vale? Que nos encontramos que estos si vienen de Manos de Hierro, Manos de Hierro. Iron Hand, Iron Hands. Aquí no le interesa. Porque aquí no le interesa, porque tiene una combinación muy buena. Que ahora vamos a discutir. Iron Father Faerros. Cinco más invulnerables a infantería alrededor suya. Luego tenemos un Primaris Librarian, ¿vale? Para echar los poderes de los Manos de Hierro, que son muy buenos. Y cura el reclamo, Alfredo. Efectivamente, sí. Pero no exactamente por eso lo llevó por la aura de cinco más invulnerables. Porque ahora veremos que lleva de tropas, porque lleva doble batallón, por supuesto. Y llevamos seis escuadras en total de intercesores, ¿vale? Eso significa que si pone a Fegirron en medio y luego un Apotecario Primaris que tiene y con las... le pone un... creo que era un rango del Señor de la Guerra. No hay dolor de cinco más. Claro. Da un no hay dolar de seis a seis pulgadas, pero si eres Manos de Hierro te da un más uno ese no hay dolor, con lo que te pones en cinco intercesores que tienen cinco más invulnerables y no hay dolor de cinco, dos heridas cada uno. Eso se hace muy rocoso y además no los puedes ignorar porque meten muchos tiros y muy fuertes. Me gusta mucho. O sea, una combinación de Iron Hand que no es tanto, digamos, vamos, ya podemos decir evidentemente el autoplay de los repulsos. Sí. Ha pasado la época. Ha pasado la época. La gente no se ofende. El autoplay de los repulsos. Pero... Y esto es más bonito, tío, porque me gusta más esto. Sí, pero también te digo que ahora mismo los repulsos, la lista de repulsos no se comen nada porque están los puños imperiales ahí y como te toca un puño imperial prácticamente has perdido auto la partida. Te mata a Volter, tío. Te mata los repulsos a Volter. Literalmente te mata los repulsos a Volter. Da mucho miedo los puños imperiales. Sí, sí. Entonces por eso han caído un poquito los repulsos porque la meta de los puños imperiales es bastante fuerte. Muy bien. Tenemos élites, que tenemos dos Invictor Tactical Warsuit. Como son manos de hierro, por supuesto, lleva el Iron Hell Heavy Stuber. Son los únicos junto a los puños imperiales que le sacan partido este modelo de Invictor. Luego tenemos una escuadra de eliminadores, un Mortis Dreadnought, que para quien no lo sepa, un Dreadnought que lleva las dos armas iguales. ¿Vale? Sí. Simplemente. Pero puede ser pesado. Exacto. Entonces va a llevar este, dos Twislas Cannons, con lo que para cuatro tiros de láser. Y luego trae una opción de Forge, que es el Relic Leviathan Dreadnought. Esto es absolutamente, no, es el Dredeo. Este es el Leviathan, que es el que tiene las dos Macrobombardas, que son, no sé si es lo que le ha equipado. Tienen dos Storm Cannon Array. ¿Vale? Que tiene una invulnerable de cuatro a más, creo recordar. Y, además, va a tener a un personaje cerquita que le dé la piedra, y cada vez que intentes dispararle, te va a tirar la estrategia de que solo le haces la cuenta del daño. Entonces, a este hombre, o lo saturas a daño uno, o no puedes matarlo. Dreadnought es mi padre, tío. Este Dreadnought es lo que se conoce en Estados Unidos como el Dreadnought inmortal, porque es que es muy, muy difícil conseguir destruirlo. Lo que pasa es que, lo añadí, que si por suerte llevas una lista de hordas, si no llevas una lista de vehículos, puede ser muy fácil no verlo. Lo único que puedes hacer con este hombre es trabajar. Si tomas casa, no te puedes hacer, no haces nada en compra de cuerpo. Si sea por lo que sea, haz una lista de hordas, que no llevas una lista mecanizada, puedes ignorar a este tío. Eso sí, eso sí es verdad. Lo que te parece que le va a vaporizar con tres curtistas. Tenemos. No, pero el Autocannon Array mete muchos más tiros. Ah, no, 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 no. Eso es el Mortis. Te has confundido con el Mortis. Este tío lleva dos Stone Cannon Array, que esto te mete una cantidad de tiros increíble. Esto te mete una saturación brutal. No recuerdo ahora mismo el perfil, pero me acuerdo que saturaba como un dios. Vale, vale, vale. Vale. Pasamos con Heavy Support, que tenemos una escuadra de eliminadores y dos Thunderfile Cannons. ¿Vale? Porque por supuesto que vas a llevar dos Thunderfile Cannons. De hecho, dos Pocahsons. Y que no lleves Will-Win también dices, bueno, podrías llevar también tres Will-Win. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? No, ya hablando en serio, esta lista me parece muy muy buena de Ironhands. Me parece buenísima. Es casi, 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 las listas que se están viendo de Ironhands a nivel competitivo muy muy fuerte. Le faltan un par de detallitos, que son Drenos Capellanes, que no están disponibles ahora mismo en la web de Forge Wall. Están out of stock. Así que... Tiene que ser alguien que los tenga del año a la pública. Sí, y como este, este torneo no permite, permite Forge Wall, pero no permite conversiones para representar miniaturas de Forge Wall. Así que... Muy bien, pues una vez que hemos dicho este, vamos con nuestro último participante, que es Emilio Ritore. De los portadores. De los portadores de la condenación, que viene con tiránicos. ¿De dónde vienen las portadoras? ¿Cómo vienen de la otra gente? ¿De Sevilla? Por supuesto, claro. Por supuesto. Sevillano. Vale. Vienen 5 personas de Sevilla. De 20 participantes. A los Ramón. Ramón y los otros. Bueno, a lo mejor viene alguno más y ahora no lo estoy contando. A lo mejor viene alguno más y no lo estoy contando. A lo mejor hay más sevillanos, eh. Ten cuidado. Vale, pues... Yo estoy viendo la población de Sevilla. Tiene como más del doble de personas que Córdoba. Hombre, normal, también te digo. Córdoba es un pueblo grande. Bueno, lleva dos batallones. Eh... Sí, dos batallones. Uno de Kraken y otro de Crono. El primero de Kraken... Vaya, no lo veía bien. Lleva un Brunlock. El... El Swanlock. ¿Cómo se llama? El Señor de la Horda era. El Señor de la Horda. Y un Manantropo. La gente no lo se llama. Manantropo es un bicho de Forge, que es como una escuadra de Manantropo. Pero mejor porque es uno y es personaje. Perfecto. O sea que... Sí, sí, sí. Bueno. Las tropas de línea llevan 18 genetiles, 18 genetiles y 12 termagantes y 12 termagantes. Para llenar, para bajar objetivos, para cuidar las líneas por detrás. Siempre también llevan muy bien. Muy bien. Y luego ya pasamos a la tropa de... Al batallón de Crono. En el que nos encontramos un Tyrannic Prime con Death Peter. Que eso es como un cañón que tienen ellos bastante gordito. Sí. Y... Un Neurundrum. Para los poderes psíquicos. Sí. Tropa de líneas. Diester Magante, Diester Magante. Y... Aquí viene el tema. 9 guerreros tiranidos. 9 señores. 9 guerreros tiranidos. 9 pedazos de señores. Sí, sí. Ahora es que ignoran la FP-2. Sí. Hasta FP-2. Todos con glándulas adrenalinas para cargar más. Y luego... Espada y Death Peter, la mayoría. Que es como... El mortal suyo. Sí. Dos... Dos pagas con las cuchillas. Y tres de ellos con el Venom Cannon, que es el pesado. Muy bien. Creo que lo pagaría hasta una adaptación, creo. Mejoran los Venom Cannon, ¿no? Sí, sí, sí. Es que se ponen peligrosos. Y en élitex tenemos una pelota de rallenero. Seis guardias de jambri. Sí. Para hacer los disparos dos veces. Y... Un esorino. O sea, reglamentario. Ahora que mueven y disparan. Igual que... No se tiene reglabilidad en todas las listas. Incluyo también que el tosiclino. Ahora. Con el tratamiento de este dragón no te mueves. No hay mal excepto. No hay mal excepto. No hay mal excepto. Quique, lo siento. Por lo del mal excepto y por lo de hablar del meta. Muy bien. Entonces... Estas son las listas. Estas son las listas del torneo. Vamos a pasar con el bracerillo final. A la despedida y... Muy bien. Pues estas son todas las listas de los participantes del Deep Battle 2. Tío, ya se acaba. Yo no quiero. Comentamos las del primero. Y... En fin. Hay listas muy bonitas. Hay listas muy competitivas. Y hay mucho terreno de por medio. Hay muchas listas que pueden dar un buen susto. Acaba de liar la parda. Pues muy bien. Nunca lo sabrán. Y... Tengo muchas ganas de que llegue el Deep Battle 2. Lo vamos a pasar muy muy bien en el Battle Games Bar. ¿Podemos hablar de favoritos? Eh... Si quieres hablamos de favoritos. Venga, venga. ¿Cuál es tu favorito? Venga. Eh... Un cracker. Está muy cerquita de mi corazón. Claro. Es la leche. Porque... Viene con arlequines. Y... Y están pintados de dulce. Y me encantan. Así que... Está cerca. Hay con el trancito. Pablo, por supuesto. Pero tengo mucha curiosidad de ver qué consigue hacer Luis Montoto. Porque es un gran jugador. Lleva Caballeros Grises. Una lista que en principio yo no es por donde pensaba que iban a ir los tiros con la renovación de los Caballeros Grises. Y... Espero que me demuestre lo contrario. Y que después me demuestre que algunas unidades por las que yo no daba un duro. Se pueden jugar competitivamente y saca buen resultado. Así que tengo mi confianza en ti, tío. Y... Y... Esperamos que mi jugador y el tuyo no se crucen. Hostia. En streaming. Primera ronda. No. Estaría guapo. Caballeros. Estaría guapo. Ah, no. No estaría guapo. ¿Cuál es tu concepto de estar guapo? Es verdad. La bomba de poseídos no se quieren cruzar. Además son dos portadores. En primera ronda no se pueden cruzar. Tendrían que cruzar el segundo. Ah, el ponderado. Porque... En primera ronda jugadores del mismo club no pueden cruzarse. El ponderado. Entonces, es como dice... Las regalamos la idea de Kike. Ponderado. Entonces, os espero a todos el 1 de marzo a las 9 de la mañana hasta las más o menos 8 en el streaming que vamos a hacer. La retransmisión en directo que vamos a hacer el torneo aquí mismo en Deep Games Spain. En youtube.com barradio games spain. Y a todos los participantes. Tenemos la noche del flamenquinante. Se van a apuntar por lo menos la mitad de participantes que están apuntados. Y luego desayuno a las 8 de la mañana. Recordad que el Battle Gamers Bar está abierto una hora antes de que empiece el torneo. Para que podáis desayunar ahí, ir conociendo a la gente y charlando. Y al resto, los que lo veáis desde casa, pues eso, aquí en Youtube. Muchísimas gracias de nuevo a todos los patrocinadores que salen aquí abajo. Que ya hemos dicho lo que aportan. Muchísimas gracias a todos. Sois unos cracks. Y hacéis este evento. El pizarre amigo. Crack. Mastodonte. Vale. Ahí le empleé al titán. Hielo duro. Mal excepto. Felino. Sí. Y poca cosa más. Si os gusta lo que hacemos, patreon.com youtube. Pero ay dios mío de mi vida. Se me han muerto las neuronas. Patreon.com barra digays spain. Patreon.com barra digays spain. Donde tenéis un informe de batalla adicional cada semana. Pocas cosas te tienes que acordar, pero es segura, eh. Por 4 dólares al mes. Que son más o menos un poquito más de 3.50. Y un sorteo por encima. El tier de los primarcas. Eh. En donde además podéis llevar un estar colectivo a vuestro ocio. Así que. Sin más dilación. Eh. Estas son las listas. En la descripción. Están todas ellas. Eh. Y para los jugadores las tenéis ya. A partir de que sale este vídeo. Ya están abiertas en la aplicación BCP. También para los que tengáis la aplicación BCP de pago. También la podéis ver ahí. Para que entreguen un poquito más en detalle. Porque la hemos pasado por encima. Sí. No. Hemos pasado muy por encima por supuesto. Así que nada. Eh. Espero que os lo paséis todos muy bien. Nos vemos en el Deep Battle 2. Perfecto. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.